Ya nos salvaste dos veces, Erick, así que, de verdad, muchas gracias, Juan Padrito. Tranquilo, hermano, no hay drama. Es igual desde que me echaron de la otra pega que seguí así como con ganas de servir al prójimo. Además, lo hago por mi hermana. Oye, la Yoliza tiene harta suerte de tenerte como hermano, ¿ah? Dijiste que trabajaba ahí en seguridad. Sí, bueno, una disco en el Bella, tres años. Perdí la cuenta cuánta ropa le presté a los giles allá. Igual el negocio empezó a decaer y me echaron al toque. Igual yo no tengo drama si las cosas son así nomás. Pero cuando vi al loco acá, que quería incurrir en falta, yo dije, no, acá está el príncipe Erick. El príncipe Erick no se lo va a permitir. Que le digo una cosa, hermano. No hay cosa que me dé más rabia que los locos que se quieren cargar a la gente de esfuerzo. Sí o no, sí o no, da rabia, da rabia. Oye, ¿y está ahí sin pega ahora? Sí, pero se venía a venir igual. Es que el loco del jefe antes era terrible gil y no se supo asesorar. Vio que el negocio crecía, crecía, que se le llenaba la clientela y así todo, no fue capaz de invertir en personal. Así cuando los negocios crecen, tienen que crecer para todos lados, ¿no? Todo caso, mi hermana Yulissa me dijo que usted era terrible tela, así que me quedo tranquilo. La dejo en buenas manos. Chau, chau. Oye, ¿no querís tomar algo o de repente comer algo? Es que sabes que no sé cómo agradecerte, compadre. Tranquilo, hermano, de verdad. Si donde el príncipe Erick puede prestar servicio, el príncipe Erick acude. Y por lo demás, prácticamente no consumo alcohol. Prefiero estar con los sentidos alertas. Oye, ¿y no te gustaría trabajar acá en el local, encargado de la seguridad? ¿En serio? Sí. ¿Querís que trabaje acá? Sí, yo creo que sí. Yo he querido un tipo honesto, eficiente. Mira, no tengo mucha plata que ofrecerte ahora, pero nos está yendo bien y... No sé, pues, a qué vamos viendo. ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Te interesa?